Son luz, son vida, amor, amigas, son la fuente de vida que Dios creó para darlos la luz del sol. Son luz, son vida, amor. Son luz, son vida, amor, amigas, son vida, amor, amigas, son vida, amor. Delicadas, amadas, rosas rojas, tan enamoradas Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas, vaso fágil, luna y el mar El complemento perfecto de la creación ¿Por qué no cuidarlas como un gato? No hay violencia a las mujeres, no cortes sus alas Deja que vuelven a mí, por dudas como ellas estamos hoy aquí